Música Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, dígame un besito de adiós Ya he descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimiento Loco, amante y bohemio, un romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te lleva Y el domingo empieza el juego de seducción Y en el aire una velada entre tú y yo Y martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, te lo bailes Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final All I need is seven days, boo Ay, chichi Buena llorar Y le gusta mi bachata, amiguita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana es suficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuánto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa, mi reina, te llevo El domingo empieza el juego de seducción Y en el aire una velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Y el nueve es el anillo, it's all on my knees Te propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Swag on another love No, y el quid de mí嘿, yo Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Ya me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana Sin un gusto Yūt Tsum Sencillamente usted amada mía Me pone inrecio Me pone inreso Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amará a mí Me fue el venecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano por telco Y me estoy hundiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!